Ser mamá soltera es difícil. Cuando me cortaron el celular, no sabía qué hacer. Yo también he pasado por tiempos difíciles. Por eso, cuando puedo, les digo a todos sobre el servicio gratis de Safelink. Safelink, un celular gratis apoyado por el gobierno con minutos mensuales gratuitos, texto y cobertura superior. Qué bueno, ahora puedo mantenerme en contacto con mi hija, mi familia y mis amigos. Sí, donde sea y cuando sea. Gracias.